¿Qué es la fobofobia? La fobofobia o miedo al miedo es otro problema fóbico-obsesivo frecuente en la sociedad y característico de las personas que sufren ansiedad. Las personas que sufren este trastorno tienen miedo de los síntomas de la ansiedad, como por ejemplo las palpitaciones, el malestar, las mariposas en el estómago, los vértigos, mareos, pérdida de concentración, que son interpretados no como síntomas asociados a la ansiedad y que son molestos pero no peligrosos, sino como síntomas de algún tipo de enfermedad física maligna que puede acabar con sus vidas, lo que les provoca una fuerte angustia. Cada vez que sienten síntomas de la ansiedad, algo muy frecuente en el día a día, los pacientes se asustan, interpretan que algo muy malo les está pasando, lo que les incrementa la ansiedad y les produce más síntomas, con lo que se incrementa el miedo y se produce más ansiedad, y por consiguiente más síntomas. Se crea de esta forma un círculo vicioso-obsesivo de cual el paciente es incapaz de salir. Se forma un bucle que le produce una fuerte ansiedad, una conducta de auto-observación y auto-sería constante y una sensación de miedo a la muerte, miedo a la locura y miedo a perder el control, que en ocasiones lleva a bloquear la vida cotidiana de la persona que padece este problema. Los tratamientos psicológicos para tratar la fomofobia se han mostrado muy efectivos, por lo que en caso que aparezcan los primeros síntomas, se debe acudir a un especialista al objeto de iniciar un tratamiento lo antes posible. Porque como siempre digo, ¿sufrir para qué? Gracias por ver el video.